En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se le quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ya en tu pecho había escondido, el agujón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, me vas perdonada y alemano tu castigo Hay de mis tiempos casados Ya no es posible salir de mi pobreza Ya no pasa lo que pasa lo que es imposible volver Como el arroz se te cae y no, no voy ni a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tierras cabeles, pasaron volando como hades purgados Y se marchetaron todos mis terrenos, volvieron las floretes de negociar Todos mis tiempos pasaron, pero no están de aquí Solo sufrí el recado, desde dorado y de mí Como el arroz se te cae, no voy ni a reverdecer Tod pensando, en serio, porque nadie se muera Todda la estación viera subada Todda la estación, el árbol menos, ¿Dónde están esas madres que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras que cruzan como un teclón Las penalidades, mis crueles, pasiones, nuestros hijos me hacen padecer Joditos mis manos, prefiero jabones, me dan a que tome las copas de amor En esta vida apretada Comprendo que has de oír No es bueno abrirse con nada y olvidar lo que ayer fue Si antes de hoy no soy nada, nada soy, nada soy Al fin no soy nada, ya quieres caerá Porque mi partida pronto llegará Mi vida es prestanda, mi alma es positiva, mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo en Rosario me recen cuando yo quería morir Que se acuerde de un amigo que los vino a vivir Claro que sí, como lo haciendo todos y cada uno de ustedes En un avión pasajero viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios Que iluminó mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los Estados Música Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Música Ya me voy Ya me despido Música Cantando yo este corrido Música A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Música 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 Mi vida te hubiera dado Música Música De verlo querido así Música Música Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Música Los dos fuéramos dichosos Música Música Viviendo nuestro querer Música Música Pasando siempre amorosos Música Que se llenan y de cosas Entre caricias Muy bien Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estudiste entre mis brazos Si me niegas Tú quieres Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Música Amor Si tú la quisiste Música La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Amor con amor se paga Música El mío le pagaron mal Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estudiste entre mis brazos Si me niegas Tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Música Música Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Música Música Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Verdín y Lalo Les dirán lo que pasó Música Unas personas Al dueto Contrataron Para que a matamoros Fueran a tocar Música Nos engañaron Porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos Son de marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Música Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron Que era lo que transportábamos Les contestamos Que era equipo musical Música Música Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Al conductor Y muy nervioso Contestó Música Mire mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos Los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo detener Música Si los tuviéramos nunca se los daríamos Música Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo que no podemos mentir Música Música Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Y aquí termina Señores nuestro cantar Música Música Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro Salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música Música Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido Música Música De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado Un toro fue su asesino Música Música Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Música Música Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Música 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 Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Música Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos Música En Chicago En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Música Ya me voy Ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podo olvidarte Música Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado Música Y por esta calle vive La que a mí me abandonó Música Su mamá tuvo la culpa Ella la desanimó Música Y por esta calle vive La que a mí me abandonó Música Música Su mamá tuvo la culpa Ella la desanimó Música Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música De un sentimiento Música Que ella guardaba Música Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Música Mentira que no le ruego Ese tiempo ya se acabó Música Y un saludo especial Para Promociones Irándaro En Houston, Texas Allá para el señor Garibaldi Gómez Valleca Música 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 Me veo lo querido así Música Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Los dos fuéramos dichosos Música Música Viviendo nuestro querer Música Música Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Entre caricias vivir Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Me estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue el amor que se diga Lo que de pronto se apagó Música Amor con amor se paga Música Y al mío le pagaron más Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Amor si no la hiciste Música La debes de perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un ser ganso que de pronto Se apagó Música Música Cerezo Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia Música De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito Música En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se encarecen de dinero Con amor nunca las comprarán Música La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarle Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarle Música Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir voy más Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Música Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Música Y esto fue para mi tocayo Lalo Hombre para Carlos Hernández Música Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras Música A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Música Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Música Música Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Música Me recuerdo Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más, me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar. Estos bonitos corridos que han sido mi inspiración, de un gran amigo de ustedes que compuse con amor, para que ustedes lo escuchen por esta hermosa región. Música Con sacrificio y esfuerzo escribí yo estos corrinos, porque yo no fui a la escuela y navegó para escribirlos, pero los canto con gusto para que puedan oírlos. Música 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 Audiojungle 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 Odio Chaco 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 Odio Chaco